Hola, les solicito el propósito de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputados y diputados de Venezuela, síganse por favor en mi parte de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputados y diputados de Venezuela, síganse por favor en mi parte de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputados y diputados de Venezuela, síganse por favor en mi parte de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputados y diputados de Venezuela, síganse por favor en mi parte de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputados y diputados de Venezuela, síganse por favor en mi parte de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputados y diputados de Venezuela, síganse por favor en mi parte de febrero para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Electoral, mediante la cual informó la instalación del nuevo Consejo Nacional Electoral en sesión del día viernes 25 de agosto de 2023. Quinto, comunicación suscrita por la ciudadana Magal y Gutiérrez Piña, ministra del Pueblo Popular para la Salud, mediante la cual remitió informes de actividades realizadas entre presa interministerial y la comisión legislativa en mesas técnicas y consulta de leyes del sector salud. Quinto, comunicación suscrita por el almirante Enguerzo Remillo Cerrallos Filchazo, ministro del Pueblo Popular para Naciones Interiores, Justicia y Paz, mediante la cual solicitó la designación de un funcionario de alto nivel que entera el Comité Interinstitucional de Coordinación Permanente para el seguimiento y control de las garantías de los derechos humanos de los procesados y procesadas, así como un representante que acompaña al equipo tecnológico para el diseño del sistema integrado de garantía de los probados y privados de la voluntad sexual. Sexto, comunicación suscrita por el ciudadano Diosme Teraza Machado, contralor general encargado de la República Popular de Venezuela, mediante la cual informó que se rompió por la sanción de inherencias del Estado. Sexto, comunicación suscrita por los diputados de la Paz, el Centro Nacional de Conferencia y su jefe del Grupo Parlamentario de Opinión, y Juan Carlos Alvarado, el Secretario General Nacional de Rubén y jefe del Grupo Parlamentario de Opinión, mediante la cual informaron la actualización de los ciudades principales y suficientes que conforman el Grupo Parlamentario de Opinión de Partidos Demócrata Cristianos de Venezuela. Noveno, comunicación suscrita por el diputado John Alvin Isaac Antunes, titular del Estado de la Paz y 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 la Paz. Gracias. 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 Gracias, señoritario. Voy a dar la derecha de palabra al diputado Julio Mancilla-Masferra. Solicito a la derecha de la orden del consuelo. Bueno, buenas tardes, presidente, de la directiva, de los parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy, presidente, se debemos celebrar un día de rubio, la demostración de afecto, de cariño, de satisfacción en nuestro pueblo, sobre todo el pueblo de Venezuela, que han llegado el día de ayer y hoy también es hora. Hoy se celebra también el Día Internacional de la Paz y que ocasión tan oportuna para dar esta gran noticia al pueblo venezolano de lo que ha sucedido y lo que hemos logrado, lo que lograron hombres y mujeres venezolanas. 11.000 patriotas desplegados al mando del vicepresidente de Seguridad, Reemidio Sebastián Luchazo, y que ha dado con la liberación definitiva de las bandas criminales que tenían el control del centro penitenciario de Puerto Rico. Nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento de esos patriotas que estuvieron ahí y que además, debemos decir, una operación impecable, una operación en estricto respecto a los derechos y garantías constitucionales de los privados delincuentes. Un pequeño grupo de delincuentes como el informado y el vicepresidente de Seguridad en este momento, pretendía no tener aceptados a miles de privados de libertad que estaban prácticamente aceptados en el país. Hoy debemos también reconocer y dar nuestras convolencias a la familia del mayor de la Guardia Nacional, que falleció en el ejercicio de sus funciones mediante la operación de liberación Huaycaipú. Además, ser oportuna a la ocasión, compañeros parlamentarios y compañeras, para decir que esto va desmarcado dentro de las políticas dictadas por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la revolución del sistema de justicia. Tenemos dos años trabajando, funcionando centros penitenciarios por centros penitenciarios, atendiendo a nuestros pueblos, atendiendo a sus privados de libertad, a sus familiares que están ahí. Hemos logrado una tarea hermosa, que es la de reivindicar a quien en algún momento cometió un error, pero que hoy, a través del nuevo régimen penitenciario, no puedo pasar por acto y felicitar a esa iniciativa del comandante Hugo Chávez, que fue direccionada por la compañera diputada Iris Varela, en crear un nuevo régimen. Quiero decir que hoy el 95% de los centros penitenciarios de este país están bajo el régimen y el control total del Estado venezolano. Aquí los privados de libertad hacen orden cerrado, se paran a las 5 de la mañana, hacen actividad física, estudian y trabajan. Un grupo de diputados que estamos aquí presentes, podemos decir, cuando vemos la cara de esos jóvenes, cuando por fin obtienen su libertad, luego de haber cumplido sus compromisos con la ley, ajustado a derecho y todo, vemos que hay hombres y mujeres nuevas, que son personas que van a salir a la calle a hacer el bien, a trabajar por su país. Podemos decir, y es importante precisar esta cifra, solo el 10% de los beneficiarios de la Revolución del Sistema de Justicia, son reincidentes. El resto, el 90% siguiente, sale a hacer el bien y han salido regenerados gracias a una política de la Revolución Bolivariana. Esto es importante y seguramente compararemos con otros sistemas penitenciarios y carcelarios de Latinoamérica. Podemos decir orgullosamente que tenemos uno de los mejores sistemas penitenciarios y estamos avanzando hacia tener el 100% de los centros de privación de libertad en mano y control del Estado. Además, es importante y hemos visto como la canalla y quienes los enemigos de la patria se han encargado de banalizar una acción tan impecable como la que ha hecho el gobierno bolivariano por una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro. Salen los cómplices de los preventas, salen los cómplices de los sicarios, de los rastrojos, a querer plantear quién sabe qué cosa. Cuando no hay un argumento sobre el cual se puede empañar esta labor que están haciendo los cuerpos de seguridad venezolana, que están haciendo la Revolución Bolivariana al mar del presidente Nicolás Maduro. Y quiero cerrar y plantear que tenemos la firme determinación de garantizar la paz, la estabilidad democrática, la garantía de los derechos humanos al pueblo venezolano. No permitiremos y acompañamos, me permito hacerlo en nombre de mis compañeros y compañeras del bloque de la patria, no permitiremos que ningún ciudadano, institución o potencia extranjera pretenda perturbar la paz, la soberanía de nuestra república. Cuento el presidente Nicolás Maduro con este grupo de hombres y mujeres que va a garantizar los derechos y el respeto a nuestra constitución. Un abrazo fuerte, gracias señor presidente. Pido por secretaría que le dan el acuerdo. Ciudad de la Secretaría, por favor, si no se da lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo en respaldo a la operación de liberación Cacique Boca y Puro como política de seguridad ciudadana. Considerando que el 20 de septiembre de 2023 el Ministerio del Poder Popular por Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en articulación con el Ministerio del Poder Popular por el Servicio Penitenciario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás órganos de seguridad del Estado venezolano, emprendieron la operación de liberación Cacique Boca y Puro con el objetivo de desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada que operaban desde el Centro Penitenciario Tocorón, Estado Aragua, poniendo en riesgo la seguridad, el desarrollo y el bienestar social del pueblo venezolano. Considerando que el Estado venezolano, en el marco de la doctrina de unión cívico-militar-policial, ha desarrollado políticas, planes y programas orientados a mantener la seguridad ciudadana y garantizar el efectivo ejercicio, gozo y disfruto de los derechos humanos del pueblo, desarticulando las bandas de delincuencia organizada y demás células criminales que operan desde los centros penitenciarios. A los fines de combatir progresivamente este flagelo y cumplir la misión de proteger a las familias venezolanas, considerando que para este importante operativo se desplegaron más de 11.000 efectivos calificados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás cuerpos de seguridad del Estado para desmantelar un centro de conspiración y delito, dirigido por una red criminal internacional contra la población, cuyo principal objetivo ha sido garantizar la paz y tranquilidad del pueblo venezolano, así como salvaguardar las vidas de las personas. Acuerda, primero, respaldar la operación de liberación casito de Alcaipura, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás cuerpos de seguridad del Estado, a los fines de desmantelar células de delincuencia organizada y redes criminales en el Centro Penitenciario Tocorón, Estado de Arabia. Segundo, acompañar con las iniciativas y legislativas que correspondan a las políticas, planes y programas orientados a combatir la delincuencia organizada, redes criminales y demás organizaciones que promuevan o desarrollen actividades ilícitas que pongan en riesgo la paz, la estabilidad, la tranquilidad y el bienestar social del pueblo venezolano. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y seguido en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21 días del mes de septiembre de 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto es, señor presidente. Gracias, secretario. Yo le doy el derecho de palabra al diputado José Erebrero Correa. Perdón, señor presidente. En este punto, el diputado Brito... Ah, perdón, perdón mío. Me llamo el derecho de palabra al diputado Jesús Brito. Yo le doy el derecho de palabra al diputado Jesús Brito. Yo le doy el derecho de la conceder. Junta directiva. Compañeros diputados, pueblo de Venezuela. El día de hoy, esta oposición que hace vida en el Parlamento Nacional, una oposición seria, irresponsable, que señala cuando las cosas están mal y aplaude cuando las cosas están bien. Hoy, hoy aplaudimos, respaldamos y acompañamos la operación Gran Cacique Huaycaipuro que se llevó a cabo en la cárcel de Tocorón. Reconocemos la labor de los más de 11.000 funcionarios que actuaron. Nos conmovemos y nuestras palabras de condolencia a los familiares del mayor de Matías que también estaba en esa operación. Y resaltamos que las armas en Venezuela solamente deben reposar y ser usadas por las instituciones del Estado. No por las bandas. No por la delincuencia organizada. Los centros penitenciarios, debemos resaltar, son los espacios donde hombres y mujeres deben reeducarse. Donde hombres y mujeres que cometieron delitos, que cometieron errores, se les garantice la posibilidad de reformar, de reeducar su vida, de cambiar las conductas y pasar a la reinserción social. Volver como hombres nuevos, como plantea el régimen de servicios penitenciarios. Por eso, las cárceles, los penales en el país no pueden ser jamás centros o llamadas universidades del delito. No. Son centros de reeducación y centros de reeducación. Y allí tiene que estar, pues, el Estado venezolano acompañando a través del equipo y de los equipos multidisciplinarios esa tarea. Queremos resaltar, estimados diputados, pueblo de Venezuela, que esta oposición venezolana, en virtud de la responsabilidad, hemos acompañado también, desde el día número uno, a ese proceso convocado por el Ejecutivo Nacional de la revisión del sistema de justicia. Diputados de nuestro bloque, hemos también, durante muchas horas, estado en esos penales, en los centros preventivos, y allí también hemos revisado cada situación, cada causa, y hemos, pues, desde nuestra Asamblea Nacional y desde nuestra función contralor, hemos hecho las recomendaciones pertinentes al Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público, para que estos privados de libertad tengan acceso a los derechos humanos, a las garantías que la Constitución les otorga, y puedan también, muchos de ellos hoy, estar en sus casas a través del beneficio, a través de la suspensión condicional del proceso, de la pena, eso también lo hemos impulsado desde esta Asamblea Nacional y nosotros, como fracción, lo hemos acompañado. Con esto quiero decir que nosotros seguiremos acompañando todas estas iniciativas, todos estos planes, activamente, y aplaudiremos cada acción que se haga en virtud del fortalecimiento y en virtud de que Venezuela viva en paz, de que no sean los grupos armados, los grupos criminales, o esa delincuencia de las cárceles, quienes sometan al pueblo venezolano a la zozobra. Queda pues ratificado que nosotros, desde la oposición venezolana, hoy acompañamos este acuerdo y todas las iniciativas, siempre garantizando el derecho humano que tiene cada privado de libertad en estos operativos que se lleven a cabo, que estoy seguro no solamente será Tocorón, sino que serán otros centros penitenciarios en los próximos días. Un abrazo a todo el pueblo de Venezuela, a los familiares de estos privados de libertad. También le decimos que los diputados de la Asamblea Nacional estaremos atentos, porque ellos también tienen que tener acceso a donde van a ser ellos reubicados, donde ellos van a tener la posibilidad de acudir a su tribunal. Miren, una de las cosas graves que se tenía en ese centro penitenciario es que los privados de libertad no podían ir a su audiencia. De manera que hoy también para esos privados de libertad ha sido ventajosa la medida que ha tomado el Ejecutivo Nacional y por eso hoy nosotros la respaldamos y la apoyamos al 100%. Buenas tardes, colegas parlamentarios, pueblos de Venezuela. Muchas gracias, queridos diputados. Nueva general, de nuestras palabras de la diputada Rosa León. Buenos días, presidente, vicepresidente, vicepresidenta, colegas diputados, diputadas. Efectivamente, hoy, en esta instancia sagrada de la patria me corresponde hablar más que como diputada autoridad de la república que lo soy y me honra como ciudadana del Estado de Aragua. Seguramente, pues como vocera de nuestro pueblo que somos, somos eso, unos voceros, unas voceras. También, hermanados con mis compañeros, colegas de fracción del Estado de Aragua, queremos aplaudir de pie la acción que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro a través del ministerio, nuestro ministro Remigio Ceballos con esa unión perfecta cívico-militar-policial. Efectivamente, lo decía el ministro hace unos minutos, fue una acción impecable y nosotros los aragüeños y las aragüeñas así lo resaltamos. Queremos decir, presidente y colegas diputados, diputadas, pueblo de Aragua que acompañamos plenamente la acción de nuestro presidente que de manera cumpliendo los protocolos que establecen las Naciones Unidas, por supuesto, y las acciones internacionales, la misma Corte Penal Internacional, esa que siempre anda generando acción contra nuestra patria y señalando al presidente de la República que está una actuación impecable. Más bien, sigue la, 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 no solamente la investigación, la acción, de acuerdo a lo dicho hace unos minutos por el ministro Remedio, a quien felicitamos también, y particularmente en nombre, como lo decía mi hermana y compañero Julio García hace unos minutos, y compañero Grito. Nosotros dentro de la Comisión para la Revolución Judicial, los diputados y las diputadas que estamos incorporados en esto y que además ha sido una labor hermosa, laboriosa, también impecable, debo decir, ajustados siempre a derechos, ajustados siempre a las normas establecidas por nuestra Constitución, queremos decirle a nuestro pueblo que también nos espera y nos acompaña particularmente al pueblo de Aragua que nosotros representamos aquí, que nos han cesado desde hace las horas, más de 24 horas, llamándonos, preguntando a pronto cómo va a ser su destino, de dónde va su familiar, ya el ministro lo ha dicho, pero nosotros queremos decirle al pueblo calma, paz, tranquilidad y confianza, estimado pueblo, nosotros y nosotras no les hemos fallado y no le vamos a fallar. Los diputados y las diputadas quien representa y por supuesto el presidente de esta comisión, el diputado Diosdado Cabello, hemos recibido instrucciones concretas, precisas, es revisar cada una de esas causas judiciales y apoyar conjuntamente con el sistema de justicia porque en eso estamos. Así que bueno, el pueblo de Aragua y los familiares de todas estas personas, independientemente del delito que esos ciudadanos y ciudadanas hayan cometido, pues se les ha respetado sus derechos humanos, se les va a seguir respetando sus derechos humanos. Aquí tienen a un gobierno, a un equipo, a un parlamento que está garantizando, nosotros somos definitivamente garantes de la legalidad. Y quiero cerrar agradeciéndole y reconociendo la labor de esos hombres y mujeres que investidos de autoridad, que uniformados o no, participaron en esta acción impecable del día de ayer y que el pueblo de Aragua y sus adyacencias, las adyacencias en la región central, pues reconocen. ¿Qué falta por hacer? Pues sí, sabemos que falta por hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Así que felicitamos a nuestro presidente Nicolás, nos sumamos con cada una de nuestras fuerzas, con cada una de nuestras experiencias y los aportes que a bien tengamos que hacer desde... Rosa León, no hay nadie más anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar, se cierra. Vamos a proceder a considerar el acuerdo que se presentó, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo presentado el día de hoy, si no hace manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Número dos. Ah, por unánime, parece. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. de los Estados Unidos de América sobre las ilícitas concesiones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana en aguas por delimitar. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a el diputado es todo, que se presentan en la calle. cruza. La violencia entre los hombres y mujeres de Estado. No podría decir que es extraña la intervención o el intento de injerencia norteamericano. Las declaraciones groseras, obscenas en relación... ...es nuestro. En consecuencia, esta violación al derecho internacional público, en este caso va más allá de una simple injerencia. El contenido de la declaración del subsecretario de Estado casualmente señala que debemos respetar un laudo ilegal e írrito, que es el laudo arbitral de 1899, el que en la demanda unilateral, Uyana casualmente reclama que le den validación. La Corte Internacional de Justicia en este momento está en esa evaluación y el 8 de abril próximo le corresponde a Venezuela su contramemoria o réplica al planteamiento de la Guyana Esequiba en su demanda unilateral. Venezuela es clara desde 1899 en adelante. Es un laudo arbitral, irrito e ilegal. No tiene fundamentación, no tiene exposición de motivos, un acto jurídico, una sentencia arbitral sin exposición de motivos, no cumple con los principios del debido proceso y del buen derecho, no es congruente y muy grave, como lo dijo Severo Malé Prevost, y será una de las pruebas fundamentales. Se compusieron los norteamericanos y el Reino Unido para hacer un fraude procesal y para hacerle fraude a Venezuela. De manera grave, además, nosotros no estuvimos representados ni en el tratado de Washington que lo precede, ni muchísimo menos en el laudo arbitral. Los Estados Unidos, sus representantes, con los representantes de la Gran Bretaña, decidieron, pues, ese mamotreto jurídico, pero que nos arrebató prácticamente 160.000 kilómetros cuadrados, es decir, esta máxima tiene dos normas, varias, pero hay dos normas que no debemos. Una, las relaciones internacionales corresponden al poder público en general, pero la política exterior y la política de defensa le corresponde al jefe de Estado, que es el presidente Nicolás Maduro Moro, quien ha organizado una doctrina de Estado, una doctrina de Estado, defensa del territorio excesivo y para la defensa de nuestro espacio geográfico. Lo recoge en el útil, o si es de ti, yuris, y en las cartas que tengo. Lo que es parte de nuestra cómica. Pretenden violar, han violado y siguen menoscabando. Denuncio la violación expresa del principio de irrenunciabilidad. El artículo 5 del Tratado de Ginebra. De tal manera que esta insolencia, esta barbaridad, no es nueva. Yo quiero tomar los últimos dos minutos para leer con la venia de ustedes cuatro líneas de un documento del 23 de marzo de 1869, dirigido por los ingleses al gobierno norteamericano. Allí se lee, al norte de la América del Sur, se encuentra un llamado país, Venezuela, un llamado país, Venezuela, que actualmente se debate en medio de la mayor anarraquía, cuyas autoridades no pueden ser consideradas como sujetos de derecho internacional. Adelante le propone al gobierno norteamericano. ¿Puede quedar en propiedad de ustedes los Estados Unidos de América para que envíen allí a los negros, que actualmente quieren enviar al África y que su majestad no puede aceptar? Termina. Por supuesto, es un documento más largo. He tomado solo aquellas frases y termina. Las acciones militares a realizarse para la ocupación de todo, vean ustedes, todo, el territorio de Venezuela son fáciles. Y simple de desarrollar, dado el estado de impotencia y anarquía en que se encuentra, su costo se estima en no más de la cantidad de 20 mil libras esterlinas que habría, que tendría que dividirse en partes iguales entre nuestros gobiernos. Desde aquí, este Parlamento, sus autoridades, este Ejecutivo Nacional, este Presidente, esa Vicepresidenta, todos nosotros decimos esto pudo ser escrito en aquel momento, pero en este momento eso es imposible. Nosotros tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispuesta. Nosotros tenemos un Parlamento dispuesto. Nosotros tenemos un Presidente dispuesto. Nosotros tenemos un pueblo dispuesto. No se equivoquen con nosotros los venezolanos. El Ejecutivo es nuestro, será nuestro, y es nuestro a los hijos, de los hijos de nuestros hijos. Gracias, señor Presidente. Bien, era la intervención del Diputado Germán Escarra durante la sesión ordinaria de esta tarde, donde el Parlamento venezolano tiene una amplia agenda de debate. En el segundo punto, que es el que se desarrolla en este momento, es un proyecto de acuerdo en repudio a las insolentes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en fragancia a la agresión de los sagrados derechos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto en torno al territorio de la Guayana Ezequiva. Recordemos que el Ejecutivo Nacional también se ha pronunciado respecto a este tema. El acusado generalmente, expresidente de los Estados Unidos, comienza a materializarse, para quienes creían que eran unas simples afirmaciones o era el deseo que él tenía en esa época, cuando ejercía esa nefasta e infame presidencia que perseguía apropiarse de nuestros recursos, como él bien lo planteó, como él bien lo confesó, y que no hay que probárselo porque la confesión fue de él. Transcurre otro gobierno, que es el mismo, lo que le cambió fue el nombre, y quizás el partido, pero no dejó de ser igual, porque los intereses eran los mismos. Y ahora solidariamente, este señor de nombre Brian, y parece que de apellido Nichols, se le ocurre entender que la solidaridad no es con Guyana, es con las empresas americanas, esas de las que hablaba Trump, que sencillamente es una carambola, es una carambola, porque lo que le interesa son nuestros recursos. Ahora bien, un país como el nuestro, polarizado, atomizado, a veces dividido, no será esta una causal, una forma de unirnos, porque este país es de todos, este país es de todos los venezolanos, pensemos como pensemos, todos los que estamos aquí, estamos de tránsito, el país va a seguir, por años y por siglos. Ese territorio, ese equipo, es nuestro desde 1777. Y es desde mucho antes, además, nuestra comisión del ese equipo que preside, mi profesor el doctor Escarra, ha hecho un trabajo enorme, con grandes esfuerzos, por probarlo, por recordarlo, y tenga la seguridad Venezuela, de que nosotros no nos vamos a quedar tranquilos, pensando que se pueden llevar nuestros recursos, ante la mirada indiferente, porque estemos divididos, o porque pensemos distintos, unos u otros. Este país nos pertenece a todos, a todos por igual, pensando como pensemos. Y esto tiene que ser un motivo de unirnos, porque la mezquindad no puede ir creyendo de que porque son los recursos de un gobierno, no son los recursos del gobierno, son los recursos de quien es gobierno, de quien no es gobierno, y de quien nunca se le ha ocurrido pensar en el gobierno, porque son recursos de Venezuela. Este Venezuela, y debo recordar, desde 1777, por voluntad de Carlos III, y como hemos probado en la comisión, desde muchísimo antes, desde muchísimo antes, lo único que se perfeccionó, que se legalizó, que se le dio forma jurídica, fue con la voluntad de Carlos III, de hacer que ese territorio, que además no es lo único que hemos perdido, hemos perdido otras partes, pero hoy lo que nos ocupa es el esequivo, y ese esequivo, este parlamento, yo solicito, pido, que por anonimidad, le demos un ejemplo a Venezuela, en que ese territorio, que es tan venezolano, como lo es Cogede, como lo es Yaracuy, como lo es Lara, porque es que además lo vemos como una cosa lejana, no, el esequivo es tan venezolano, como lo es Bolívar, Táxira, Mérida, Trujillo, Cogede, o cualquier otra, o esta capital, desde donde hoy estamos hablando, señor presidente, nosotros vamos a acompañar, desde nuestra fracción, de la Alianza Democrática, por unanimidad, no sólo el acuerdo, porque no es un tema de acompañar el acuerdo, es acompañar, que este país, es venezolano, este país es de Venezuela, de los venezolanos, y que somos una sola cosa, aunque pensemos distinto, es todo señor presidente, señores diputados. Bien, escuchamos la intervención, del diputado José Gregorio Correa, quien respalda, este proyecto de acuerdo, que se debate la tarde de hoy, en el parlamento venezolano, de inmediato vemos, cómo se desarrolla, esta sesión ordinaria. A las insolentes declaraciones, del departamento de Estado, de los Estados Unidos de América, sobre las ilícitas concesiones, otorgadas, por la República Cooperativa de Guyana, en aguas por delimitar, considerando, que la Asamblea Nacional, de la República Bolivariana de Venezuela, está comprometida, con la defensa del legado, de nuestros pueblos ancestrales, nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, héroes de la patria, y por ende, con los demás altos, y sublimes valores, intereses, y derechos, de nuestra nación, y la integridad, de su espacio geográfico, considerando, que el pasado 20 de septiembre, de 2023, el subsecretario, de Estado, para asuntos, del hemisferio occidental, del departamento, de Estados Unidos, de América, Brian Nichols, emitió, unas insolentes, e injerencistas, declaraciones, respaldando, las acciones, del gobierno, de la República, cooperativa de Guyana, de otorgar, unilateralmente, licitaciones, ilícitas, en territorio marítimo, pendiente, de delimitación, considerando, que las declaraciones, del subsecretario, de Estado, para asuntos, del hemisferio, occidental, del departamento, de Estado, constituyen, una intromisión, inaceptable, que devela, el interés imperial, de apropiarse, ilegalmente, de los recursos, que se encuentran, en el territorio marítimo, no delimitado, valiéndose, para ello, de la petrolera, ExxonMobil, y sus actores, políticos, y económicos, de Guyana, quedando, en evidencia, la continuidad, de la política, imperial, y sus planes, de agresión, durante los gobiernos, de Bush, Obama, Trump, y Biden, quienes han fracasado, en sus innumerables, intentos, por derrocar, nuestro gobierno, y controlar, el petróleo, venezolano, considerando, que las declaraciones, del subsecretario, de Estado, para asuntos, del hemisferio, occidental, del departamento, de Estado, son una nueva expresión, del reiterado deseo, de los Estados Unidos, de incentivar, conflicto, entre los pueblos, de América Latina, y el Caribe, poniendo en riesgo, la paz, y estabilidad, de toda la región, para con ello, satisfacer, sus pretensiones, hegemónicas, de dominación, considerando, que las acciones, del gobierno, de los Estados Unidos, de América, vulneran, groseramente, los principios, del derecho internacional, como la soberanía, la integridad territorial, el derecho, a la autodeterminación, de los pueblos, y la no injerencia, en los asuntos, internos, de los estados, consagrados, en la carta, de Naciones Unidas, así como, la declaración, de América Latina, como zona de paz, adoptada, por la comunidad, de estados, latinoamericanos, y caribeños, CELAC, en el 2014, acuerda, primero, repudiar, y rechazar, categóricamente, la intromisión, insolente, de los Estados Unidos, de América, en respaldo, de las licitaciones, ilícitas, otorgadas, unilateralmente, por la República Cooperativa, de Guyana, para la explotación, petrolera, en territorio, marítimo, por delimitar, segundo, reafirmar, el compromiso, de la República Bolivariana, de Venezuela, y su pueblo, en la defensa, de la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, los principios, de la Carta, de Naciones Unidas, y el derecho, tercero, exhortar, al gobierno, de los Estados Unidos, de América, a retomar, el respeto, del derecho internacional, y abandonar, definitivamente, sus viejas pretensiones, de promover, escaladas, y conflictos, en la región, de América Latina, y el Caribe, como vía, para la dominación, política, y el espolio, de sus vastos, recursos naturales, en respeto, de lo previsto, en la declaración, de la CELAC, de América Latina, como zona, de paz. Cuarto, brindar el máximo apoyo, a la política exterior, liderada por el presidente, constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para la ejecución, de un gran despliegue, de nuestra diplomacia, de paz, que defienda, la verdad de Venezuela, en los organismos, y escenarios, internacionales, que corresponda. Quinto, publicar el presente acuerdo, en la Gaceta Oficial, de la República Bolivariana, de Venezuela, y dar máxima difusión, del mismo. Dado, firmado, y sellado, en el Palacio Federal Legislativo, sede la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 21 días, del mes de septiembre, de 2023. Año, 213, de la independencia, 164, de la Federación, y 24, de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Aunque, a estas alturas, parezca, una verdad de perogrullo, las emocionadas, que nos emocionaron, palabras finales, en su intervención de hoy, del diputado Germán Escarra, sobre, la indeclinable decisión, que tenemos las venezolanas, y los venezolanos de bien, de defender, el suelo, donde crecen nuestros hijos. El suelo, donde descansan, los huesos, de algunos de nuestros padres, y madres. El cielo, que está surcado, por las aves más bellas del mundo. Sus ríos, sus mares. A Venezuela, ninguna potencia, le regaló la independencia. Venezuela, perdió la mitad de su población, luchando, contra el imperio español. Otros, son los países, y vaya usted a saber por qué, a quienes graciosamente, les otorgaron, la independencia, no fue Venezuela. Venezuela, arregló con la sangre, de sus hijos, y de sus hijas. Todo el extenso, y vasto territorio, de esta patria, incluido, el territorio, de la Guayana Esequiba, para, independizarse, del más poderoso, imperio, de esa época. Aunque parezca verdad, de perogrullo, hay que insistir. Se llame, Cleveland, o Roosevelt, o Trump, u Obama, o Biden, quienes fungen, como una especie, de policías del mundo, quienes intentan, mantener arrodillados, gobiernos, y países del mundo, hay que insistirle, que revisen, nuestra historia gloriosa, pero que también revisen, la historia reciente. Trump, intentó, la más grave arremetida, contra un país, de este continente, en los últimos 50 años, y hay que decirlo, porque es verdad, y lo decimos con humildad, fue, completa, y absolutamente, derrotado. Obama, lanzó, un infame decreto, contra el pueblo de Venezuela, catalogándonos, de amenaza inusual, y extraordinaria, y 14 millones, de venezolanos, salieron a las calles, a firmar, señalándole, a Obama, que debía derogar, de inmediato, ese infame decreto. Y ahora, en el día de ayer, un señor, que funge, como subsecretario, de Estado, de los Estados Unidos, de América, es decir, como una especie, de gendarme, así se ve, arroga a él, la función, de una especie, de gendarme, de lo que ellos, siempre han considerado, su patio trasero, o, el producto, de la llamada, doctrina Monroe, América, para ellos, para los americanos. Yo no sé, o mejor dicho, sí lo sé, después de tantas experiencias, de golpes de Estado, de asesinatos, de presidentes, de jefes de Estado, de dignatarios, de intervenciones, de invasiones, de invasiones, en nuestro continente, sé cuál es, el tenebroso expediente, de los Estados Unidos de América, contra este continente, lo sé, pero tenemos que insistirlo, con humildad, pero con la más absoluta, de las firmezas, con Venezuela, se equivocaron, a Venezuela, no la van a subyugar, Venezuela, nunca más, estará de rodillas. En un ejercicio, de ignorancia supina, de insolencia, de injerencia, de grosería, se atreve a señalar ayer, que, un írrito laudo arbitral, por cierto, producto, producto, de las maniobras, de funcionarios norteamericanos, estadounidenses. Es el auto arbitral, de 1899, ha sido considerado, en los libros, de derecho internacional, como el más, grave despojo, que haya sufrido, país, alguno, en el siglo XIX, y en el siglo XX, 159.500 kilómetros cuadrados, intentaron, serle arrebatados, a Venezuela, a través de ese laudo arbitral, que este señor, con ignorancia, con insolencia, con injerencia, con expresión, de la barbarie, que los caracteriza a ellos, señala que, el auto arbitral, de 1899, porque a él le da la gana, sigue vigente. Cuando, incluso hay testimonios, hay un señor, que pasó, a la historia, como un Judas, que se arrepintió, el llamado juez, Schoenrich, que escribió, en un testimonio, y dijo, que se ha publicado, después de mi muerte, todas las, arteras maniobras, que se realizaron, en Londres, entre funcionarios, estadounidenses, y funcionarios, de la corona británica, para arrebatarle, a Venezuela, 159 mil, 500 kilómetros, cuadrados, de su territorio, Venezuela, no tuvo, ni siquiera, un representante, que pudiera asistir, a esas reuniones, y como bien dijo, el doctor Escarral, no asistía, absolutamente, ni un atismo, de derecho, en lo que, ellos estaban, urdiendo, en esas reuniones, e incluso, la verdadera, intención, de ese, laudo, que este insolente, defiende, era, arrebatarnos, la boca del orinoco, arrebatarnos, la fachada atlántica, arrebatarnos, el acceso, al padre Río, de este país, esa era la verdadera, intención, y después, en un arresto, un arresto, de cierto arrepentimiento, nada más, se quedaron, con 159 mil, 500 kilómetros, cuadrados, pero respetaron, y preservaron, la boca del orinoco, porque era la intención, de los británicos, adueñarse, también, del padre Río, orinoco, y, uno, además, se pregunta, ¿se puede ser funcionario, diplomático, y al mismo tiempo, ser tan ignorante? Porque, ni siquiera, en la llamada, Corte Penal Internacional, está en discusión, el tema, de los, de los límites, de esas aguas, que todavía están, pendientes, de delimitación, no le pertenecen, a la República Cooperativa, de Guyana, porque están pendientes, de delimitación, y la controversia, que el acuerdo, de Ginebra, de 1966, pide, que se resuelva, de manera práctica, satisfactoria, para ambas partes, incluso niega, la posibilidad, de una contención, de un juicio, porque debe ser, acordada, por las partes, de manera satisfactoria, y práctica, así de simple, se refiere, al territorio, terrestre, valga la redundancia, se refiere, a los 159 mil, 500 kilómetros, cuadrados, de territorio, porque hay un principio, yo soy psiquiatra, señor Nichols, y lo sé, usted entiendo yo, que es diplomático de carrera, si no lo sabe, se lo decimos, hay un principio, en derecho internacional, y es, que las aguas, siguen la suerte, de la tierra, del territorio, terrestre, para delimitar, unas zonas marinas, primero, tiene que delimitarse, el territorio, terrestre, y ese territorio, solamente, puede ser delimitado, por vías, y medios, prácticos, y pacíficos, del acuerdo de Ginebra, de 1966, si no lo sabe, quizás si lo sabe, pero, ellos tienen que jugar su papel, como lo jugaron, los funcionarios norteamericanos, Melville, Weston, Fuller, David, Josia, Brewer, que eran los representantes, de la Corte Suprema, de los Estados Unidos de América, y se arrogaron la función, de representantes de Venezuela, igualito, esto podrían ser los abuelos, de este tweet, o de este post, del señor, Nichols, quizás no lo sabe, y si no lo sabe, se lo decimos, el acuerdo de Ginebra, dejó sin efecto, el laudo arbitral, de 1899, porque lo firmó, la República Cooperativa de Guyana, en esa oportunidad, representada, por la colonia británica, puesto que era, colonia, era parte, de otro de los, más tenebrosos imperios, que haya conocido, la historia de esta humanidad, el imperio británico, cuando Guyana firma, cuando se firma, el acuerdo de Ginebra, es a partir de allí, que se debe buscar, resolver la controversia, ¿por qué menciona este señor, el laudo arbitral de 1899? Por insolente, por injerencista, por ignorante, y porque creen, que, nosotros nos vamos a arrodillar, hay una, categoría, atribuida, a Sigmund Freud, que se refiere, a una condición, de los seres humanos, se llama compulsión, a la repetición, ustedes lo saben, porque en su casa, quizás se lo han recordado, a algunos de ustedes, hombres diputados, que están aquí, que es que las, personas, tienden, a repetir siempre, las mismas cosas, sean errores o no, usted llega tarde un día, y promete no volver, a llegar tarde más nunca, y vuelve a llegar tarde, compulsión, a la repetición, queridas, señoras, que me oís, Estados Unidos, tiene esa compulsión, a la repetición, entre otras cosas, porque han logrado, conseguir esclavos, de esclavos, porque ha logrado, el concierto, en los propios países, que ataca, que agrede, de personas, que los llaman, y los convocan, vengan, invadannos, vengan, preñen a nuestras mujeres, para que salgan catiritos, los niños, se acuerdan, de lo que dijo, esa artista, en televisión, vengan, adueñense, del petróleo, de Venezuela, que les pertenece, a ustedes, también, incluso, una persona, otrora, que antes era, tristemente célebre, y ahora, es solamente, tristemente, Juan Guaidó, tenía, a su supuesta, embajadora, ante el reino británico, y ella dijo, Juan, le tienes que entregar, la Guayana Esequiba, a la Exxon Móvil, porque eso, ya es un acuerdo, con los británicos, igual que el oro de Inglaterra, hay un video, hay una grabación, hay una, hay un testimonio, donde esa señora, dice eso, tengan mucho cuidado, con el tema, de la Guayana Esequiba, y eso explica, el silencio, de, esa derecha extrema, que es incapaz, de morder, la mano, del amo, que le da de comer, esa derecha, fascista, violenta, que recibe, órdenes de este señor, me consta, no pueden hacer nada, si no reciben, el visto bueno, de este señor, si no reciben, el aval, si no reciben, la orden, correspondiente, ustedes, sectores, la llamada, PUC, en algún momento, van a tener que aprender, a respetar, su propia firma, su propio nombre, lo único, que un ser humano, o lo que en última instancia, termina siendo un ser humano, es su propia esencia, su propio nombre, su propia firma, su propio compromiso, si yo establezco, si yo establezco un compromiso, con cualquier otra persona, en los términos, que fuere, yo debo respetar, ese compromiso, y en el mes de septiembre, del año 2021, la llamada PUC, firmó, con el gobierno, de la República Bolivariana, de Venezuela, en la Ciudad de México, los acuerdos, para la ratificación, y defensa, de la soberanía, de Venezuela, sobre la Guayana, Esequiba. Primero, ratificar, los derechos históricos, e inalienables, de la República Bolivariana, de Venezuela, sobre el territorio, de la Guayana Esequiba, conforme a los cuales, la frontera oriental, de Venezuela, es la medianera, del río Esequibo. Este fue un, proyecto de acuerdo, en México, que redactó el gobierno, de la representación, del gobierno, de la República Bolivariana, de Venezuela, y tengo que decirlo, costó, porque había una abogada allí, del sector de la PUC, que permanentemente decía, no podemos pelear, con los ingleses, no podemos pelear, con los Estados Unidos, cuando estábamos haciendo, el acuerdo, de defensa, de la Guayana Esequiba. Expresar, nuestro desacuerdo, con la decisión, de la Corte Internacional, de Justicia, de atribuirse, jurisdicción, para conocer, sobre la validez, del laudo arbitral, de 1899, y llamar, a la República Cooperativa, de Guyana, para que, en apego, al derecho internacional, y con base, al acuerdo de Ginebra, busque, salidas prácticas, y satisfactorias, para las partes, en la controversia, territorial. firman, además de los, Bolivariana de Venezuela, Gerardo, Blay, Roberto, Enrique, Luis Aquiles, Moreno, Estalin, González, Tomás, Juanipa, Freddy Guevara, Mariela, Magallanes, Luis, Emilio Rondón, y Claudia Niken. Pero, el amo, que les da de comer, publica, este adefesio, y a estas alturas, la lengua, no se la comieron los ratones, sino que se la comieron los dólares. A estas alturas, hasta esta hora, la firma, de ellos, pierde, todo su valor. Porque si ellos firmaron ese papel, es para defenderlo. Si nosotros firmamos ese papel, es para defenderlo. Es para que no venga ningún injerencista, ningún imperialista, ningún violento, ningún agresivo, a atacar lo que conforman derechos inalienables, no sólo de nosotros como venezolanas y como venezolanos, sino de las generaciones por venir, sino de los hijos, de los hijos de mis hijos, y las hijas, de las hijas de mis hijas. En 1941, un grande, un poeta de los grandes, un diputado del verbo filoso e incandescente, un hombre honesto y bueno, Andrés Eloy Blanco, oponiéndose a un acuerdo que se estaba firmando por el presidente López Contreras con la hermana República de Colombia, donde se consideraba que Venezuela estaba perdiendo territorio. Andrés Eloy Blanco dijo que se le atribuía al libertador la frase de que Ecuador era un convento, Colombia una facultad de leyes, y Venezuela un cuartel. Y con dolor, con angustia, Andrés Eloy dice, dicen que somos un cuartel y en cien años nos han arrebatado una tercera parte de nuestro territorio sin disparar un solo tiro. Lo dice con dolor, ese no puede ser el dolor o la deuda que nosotros dejemos a nuestras hijas y a nuestros hijos, ese no puede ser, hermanas diputadas, hermanos diputados. Cuando uno dice el Ezequivo es venezolano, cuando uno dice que el Ezequivo es venezolano, tiene que decirlo porque le duele, porque le duele como le duele un hijo, porque le duele como le duele una hija. Cuando uno dice el sol de Venezuela nace en el Ezequivo es porque está dispuesto a dar incluso la vida para defender un territorio que le pertenece a los hijos de Venezuela y a las hijas de la República Bolivariana de Venezuela. mientras no se pronuncien los representantes de la llamada Pú que firmaron este papel están cubiertos de infamia porque yo no pongo mi nombre en un papel que no esté dispuesto a defender con argumentos, con acciones, con todo lo que tenga mi ser. No fue fácil que se llegara a este acuerdo en el marco de las negociaciones de México, no fue nada fácil, les digo. Pero después que lo firmas estás obligado a defenderlo, estás obligado a repudiar esto que no es más que una muestra de insolencia que no podemos aceptar. Voy a solicitar una moción de urgencia para compartir y solicitar su aprobación a una propuesta de trascendental importancia. Amparados en el artículo 79 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, las diputadas y diputados que estén a favor de la moción de urgencia solicitada por esta Junta Directiva, sirvense de manifestarlo con la señal de costumbre. Ciudadana Secretaria, a solicitud de un diputado quiero ceder lectura al artículo 79 del reglamento interior y de debate. Moción de urgencia, artículo 79, mientras la Asamblea Nacional considere un asunto no podrá tratarse otro, a menos que se propusiera con carácter urgente y así lo estimare el cuerpo por mayoría de los presentes, mientras el cuerpo decide sobre la proposición de urgencia no se admitirá ninguna moción de diferir, igualmente mientras este esté pendiente una moción de diferir no se admitirá una de urgencia. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, Secretaria. Ciudadana Secretaria, por favor, sirve hacer lectura al artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en consejos de ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A este insolente tenemos que responderle pero no responderle solo los chavistas o los católicos o los evangélicos o los opositores o los independientes o los ninis. A este insolente tiene que responderle cada voz, cada garganta, cada espíritu, cada persona que se diga que nació en la tierra de Simón Bolivar y en la tierra de Antonio José de Sucre. Este insolente y el gobierno que representa debe saber que si se mete con la Guayana Esequiba es como si se metiera con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestras hijas y con nuestros hijos y no me refiero a las hijas, a los hijos, a las madres y a los padres de las diputadas y diputados. Me refiero a las hijas, a los hijos, a las madres y a los padres de cada venezolana de bien, de cada venezolano de bien. en consecuencia propongo a esta honorable y soberana Asamblea Nacional ir a una gran consulta nacional a través de un referendo consultivo mecanismo establecido en el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que el pueblo de Venezuela por vía del voto directo y secreto tome decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su ratificación por historia y por derecho como parte indisoluble del sagrado suelo de la patria. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Voy a someter a consideración entonces que se incorpore un sexto punto en los acuerdos del proyecto presentado en la cual la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con las dos terceras partes de los votos de las diputadas y diputados convocan a un referendo consultivo para que todo el pueblo hable para que las mujeres de Venezuela hablen para que los hombres de bien de la República Bolivariana de Venezuela digan ese es mi territorio indisoluble como lo es todo el suelo de la patria para que cada mujer y hombre de bien vaya a las máquinas de votación y le diga al Imperio Norteamericano el Esequibo es de Venezuela el sol de Venezuela nace en Esequibo en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo en repudio a las insolentes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre las ilícitas concesiones otorgadas por la República Cooperativa de Guyana en aguas por delimitar con la modificación presentada que incluye la convocatoria a un referendo consultivo sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad orden diputados eso ya le corresponde al poder electoral definirlo diputado siguiente punto del orden del día señora secretaria primera discusión del proyecto de ley perdón secretaria perdón las honorables diputadas y los honorables diputados agotada la materia para la cual se convocó la moción de urgencia sírvanse manifestar su decisión de levantar la moción de urgencia queda aprobada se levanta la moción de urgencia siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la república bolivariana de venezuela y el gobierno de la república de turquía relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones es todo ciudadano presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra al diputado edgardo ramírez buenas tardes queridos y queridas compatriotas aún sintiendo la fuerza de lo que acabamos de aprobar de amor al exequivo paso a explicar como nuestra patria venezuela está en movimiento en la política internacional este acuerdo de promoción y protección de inversiones recíprocas entre las repúblicas de turquía y venezuela indudablemente que siguen expresando que la política exterior de venezuela está en el marco de la pluripolaridad y la multipolaridad queridos y queridas diputados y diputadas la comisión de política exterior de soberanía e integración aprobó dos cosas muy importantes con este acuerdo en primer lugar fortalecer la seguridad jurídica de este acuerdo y la otra decisión importante que es un acuerdo de consenso unánime es decir de respaldo a la política exterior del estado venezolano en tiempos de asedio internacional este acuerdo intruye una categoría muy importante la cooperación económica transfronteriza que implica el desarrollo de las exportaciones la sustitución de las importaciones el flujo de capitales el comercio recíproco en medio de un bloqueo criminal así que hombres y mujeres de la patria científicos productores industrialistas campesinos hombres de las artes mujeres de las artes venezolanos y venezolanas aquí va a haber un esfuerzo del talento humano para proponernos a cumplir con este acuerdo recíproco de inversiones estaríamos con un propósito de alcanzar en estos dos años continuos una cantidad aproximada de 3 mil millones de dólares que en estos tiempos son necesarios reproducirlos en riqueza para la patria porque la nación Venezuela está decidida a que este bloqueo criminal lo vamos a seguir derrotando con la sabiduría con el talento y con toda la gracia bendita que existen de los hombres y mujeres por eso que este acuerdo bilateral es un acuerdo de fortaleza compatriota es un acuerdo de amor a la patria y es un acuerdo con esto termino señores imperialistas para que ustedes vean como un país el del libertador Simón Bolívar el país del comandante Chévez está en movimiento en el mundo dirigido por el presidente Nicolás Maduro y con un pueblo libre y soberano ¡Viva Venezuela! ¡Viva Turquille! ¡Viva! No hay nadie más anotado en derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración a los honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del proyecto presentado de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquille relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria en consecuencia al voto aprobatorio de las diputadas y diputados se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria del acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Turquille relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones y se remite a la Comisión Permanente de Política Exterior Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria Agotada la materia ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde gracias a todas y a todos y un gran abrazo y el fin de la noche